El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hagaslo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que esta vez te adora y sufre tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué aquel que te quiere El soy yo Nunca me hagan eso El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que esta vez te adora y sufre tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué el que te quiere El soy yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!